Que el lanzador de martillo Abraham Parra Collazo va a participar en el campeonato centroamericano CACAC y en el mundial juvenil sub 20 a realizarse en Barcelona. Y sobre el tema nos comenta lo siguiente. Continúa la temporada competitiva del universitario Abraham Parra Collazo, multimedallista en lanzamiento de martillo, quien está listo para contender del 29 de junio al 1 de julio en la justa de la Confederación Centroamericana del Caribe y de Atletismo CACAC en El Salvador y del 10 al 15 de julio en el 14º Campeonato Mundial de Atletismo Juvenil Sub 20 en Barcelona, España. Mi preparación cambió, tuvimos que regresar un poco conforme lo que era la etapa de Olimpiada. La Olimpiada pues tuvimos una preparación y para estos eventos, obvio que tuvimos que regresar algo de la preparación para volver a recuperar fuerza, velocidad, explosividad. Ya estamos terminando la etapa para entrar a la etapa competitiva, porque ya los eventos se encuentran a dos o tres semanas de hoy. El martillero cuenta ya con un mundial de experiencia, por lo que abundó sobre el tema y sus marcas. Pues sí, el año pasado fue mundial también, pero este ya es una categoría más alta y las marcas son un poco más difíciles de darse y yo creo que ahora sí los competidores están un poco más fuertes. En mi prueba pedían 66-20 con el martillo, pero afortunadamente la dimos y pues allá lograr lo que es el pase a la final. Pues más que nada ansiedad, porque el año pasado la verdad me fue un poco mal y ahora sí creo que ya he tomado un poco de experiencia en competencias fuera de mi país. Creo que ya estoy un poco más preparado físicamente y mentalmente para lograr un mejor resultado. Además, el universitario comparte prueba física con el región montano Diego del Real. Pues en Centroamérica está un poco bajo, está mi compañero Diego, está un colombiano que y yo que somos los que más o menos estamos en una marca. Somos los tres mejores de Centroamérica y pues creo que de ahí estará buena la competencia y obvio nos va a servir de preparación para el mundial porque los tres vamos a estar compitiendo en el mundial también. Abraham persigue sus sueños, nada fácil llegar a ser olímpico. Pues yo principalmente, mi objetivo psicológicamente es buscar más allá de lo que las personas aquí en México te logran hacer como mucho. O sea, la Olimpíada Nacional es tu máxima. No, pues nunca hay que limitarse en los resultados, buscar sus metas y echarle las ganas porque todo se puede en esta vida. Pues la verdad, en atletismo, pues ahora sí quisiera llegar a la historia. Con imágenes de Leonardo Medina, informó para Nuestro Tiempo, Aline Huerta.